Hablamos un poco de colza como un cultivo, no que sea nuevo, porque en la zona se ha hecho, sino como una alternativa que tiene el productor para diversificar la producción. Y una alternativa que es interesante, tiene sus cosas que hay que atender, pero no es nada, digamos, complicado. Por otro lado, simplemente hay que dedicarse a respetar algunos aspectos. Yo le hice hincapié en los tipos de cultivares que hay, invernales y primaverales, que la diferencia es la necesidad de frío que ellos tienen. También hablé de la importancia de la siembra, sobre todo de la profundidad de siembra. Hablé que se puede sembrar tanto en directa como en convencional, de la limpieza que tiene que tener el lote, de los herbicidas que podemos utilizar para controlar después las malezas durante el ciclo del cultivo. Hablamos sobre la potencialidad que tiene la zona a través de los ensayos que hemos conducido durante unos cuantos años, el 9 de julio. También mostramos los de la red que lleva el INTA a través de las distintas estaciones experimentales. Hicimos un poco de foco en el tema de enfermedades y plagas que pueda tener el cultivo, cuáles son, cómo actuar en el caso de presentarse. También el tema de la fertilidad. Principalmente, si bien hablamos de nitrógeno, fósforo, azufre, hicimos más, digamos, nos dedicamos un poquito más al nitrógeno porque entendemos que es la mayor necesidad que el cultivo tiene. Nosotros, a través de los años, prácticamente no hemos podido encontrar una curva de caída en lo que hace a la fertilización nitrogenada. Una respuesta realmente muy importante que está en torno a los 7 kilos de colza por kilo de nitrógeno aplicado. También hablamos de la importancia que tiene la cosecha, del momento en el cual tenemos que cosechar, y ese es un punto clave, muy clave, porque si cosechamos muy temprano, vamos a cosechar húmedo. Y no tenemos capacidad para secar en la zona porque no hay plantas preparadas para secar colza. O sea, la colza es un cultivo que se cosecha y directamente se manda a comercialización, a puerto. Salvo que lo podamos guardar también en un bolsón, pero eso es por un tiempo muy limitado porque tiene un mercado que va de diciembre a marzo. Si no lo vendimos ahí, ya no lo vamos a poder comercializar hasta el otro año, dado que Argentina exporta todo lo que produce. Sea como grano, como biodiesel, como otro producto, como harina o proteína o aceite, que la colza daide, muy buena calidad, excelente. Y si la cosechamos muy tarde, vamos a tener una pérdida enorme por desgranes. O sea, que tiene un punto crítico de cosecha. Por eso tenemos que tener o nosotros la máquina para cosechar o tenemos que contar con un contratista que se dedique a la cosecha y que, digamos, esté disponible para cosechar cuando nosotros lo necesitemos. Desde ese punto de vista, no tiene mucha competencia con otros cultivos porque haciendo una siembra en época adecuada y seleccionando la variedad adecuada, nosotros podemos cosechar antes de la cosecha de trigo. Normalmente podríamos estar llegando a cosechar en noviembre, lo cual es otra de las ventajas que el cultivo nos da, que es entregarnos un lote temprano para poder hacer un cultivo de segunda. Llámese soja, llámese maíz o sorgo inclusive. O sea que es un cultivo interesante, tiene también otra virtud, que es muy buscado por las abejas, florece o va a florecer en una época en la cual no hay prácticamente flora, por lo tanto nos permite generar una colmena bien fuerte para entrada a la primavera, esa colmena, bueno, trabajar muy bien y producir una buena cantidad de miel. Otra virtud también del cultivo es que tiene un sistema radicular pivotante, muy profundo, que actúa como un verdadero subsolador biológico, lo cual nos permite descompactar y airear los suelos, que bien le hacen a muchos suelos de toda nuestra zona, de toda la región pampeana, que en muchos casos están bastante densificados y apretados, y que por supuesto eso limita tanto la absorción de agua como la absorción de nutrientes y el propio desarrollo de los cultivos. Así que esas son virtudes que el cultivo tiene y que realmente creo que vale la pena incursionar. Como yo planteaba en la charla, no es cuestión de tenerle miedo a las nuevas tecnologías, a las nuevas alternativas, sino que hay que respetarlas. Y como tal, yo no aconsejaría a ningún productor que no tenga experiencia a largarse a hacer una cantidad de hectáreas grandes, sino empezar con... ¿Estar probando? Claro, empezar probando con una superficie chica, asesorarse bien, la gente del INTA de acá lo puede hacer, nosotros también le podemos dar una mano desde el 9 de julio, y bueno, ver qué es lo que sucede cuando haga su cultivo y termine su cosecha, ver qué margen realmente obtuvo, y ver si, bueno, si la cosa fue más o menos bien, ir ampliando la superficie. Creo que la diversificación es algo que tenemos que hacer y no ir a sistemas prácticamente estancos que nos llevan a una extracción siempre de los mismos nutrientes, de las mismas capas. Realmente mirándolo en una serie de años, a la larga no es una buena alternativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!